En la llegada del hombre, sé que así será Volverá Decimos que volverá Volverá En la llegada del hombre, sé que así será Algún día, los malos del mundo tendrán que pagar Oh, sí Por tanto sufrimiento y llanto, por tanta crueldad Por dirigir naciones y robar Por imponer ideas y matar Por engendrar el miedo en toda escala social Volverá Volverá Decimos que volverá 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 La llegada del hombre, sé que así será Para aquellos que engañan y mienten No habrá lugar en la nutrición Para el que se burle De ti, Señor No habrá salvación Volverá Volverá T jardín Y robar por imponer ideas Y matar por ingentrar el miedo en toda escala social Oh, volverán, volverán Decimos que volverán, volverán Volverán las de ganas del hombre y sé que así será Volverán, volverán Decimos que volverán, volverán Volverán, volverán Decimos que volverán, volverán Volverán, volverán Decimos que volverán, volverán Ah, yo quería tocar rápido, pero no quería estar perdido el tiempo. Esto no lo escuchaste nunca. ¿Puedo ir a escuchar?